Bueno, acaba de llegar Jorge Oñate, vamos a hacer un break aquí para ver si sorprendemos a Jorge Oñate, que es un artista que ya todos conocemos y sabemos... Ahora, esa foto de Marenco con Jorge Oñate, no, esa página que más... Él y yo somos amigos hace rato, más te vale. Imagínate que cuando él grababa los comerciales de Tutti Frutti, yo allá en la oficina de Lucho Pesotti le referí la historia y le dije, Jorge, que tú cuando grabaste, te preguntaron, Jorge, ¿Desde cuándo tomas Tutti Frutti? Dijo, ¡desde que estabas peladito! Oye, esa página salió hace un año. Bueno, vamos a saludar a Jorge Oñate. Buenas tardes. Un cordial saludo a esta audiencia de Satélite. Parecía que lo estuvieran imitando. Contento de estar aquí de este gran amigo. ¿Qué haces aquí? Eh, como es, a ver, ¿y usted? ¿Y de Marenco? ¿A ver qué? Yo nunca había estado en una niña que tenía tanta gente. Aquí, 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 y lo mejor que hay veteranos y mujeres. Y hay jovencitos. Sí. Sí, nosotros tenemos aquí también una visión nueva de los acontecimientos. Nosotros tenemos la experiencia como el caso tuyo. También me da risa a veces algunos vallenatos que se sienten mierda como los reyes de la vida. Y este hombre con su veteranía les da sopa y seco. Sí, sí, sí. Es que el arte, la experiencia no se improvisa. Eso es verdad. ¿Tú qué opinas de la nueva era? De la nueva, no digamos que la nueva trova. La generación. A ver, yo pienso que los cantantes de la nueva generación, yo digo que la nueva no, la nueva no, la nueva no, la nueva no es una canción de Alejandro Durán. Sí, no hay nada. Bueno, ya pasó. De ahí vino, de ahí vino este remoquete. Sí, seguro. Luego, esa canción la grabó, eh, eh, Cuello, este, Luis Fer Cuello. Pero a ver, amigo y hermano, a ver, yo creo de que esa nueva generación no sacaría a Silvestre como bueno. Yo creo que hacer otro Alfredo Gutiérrez, hacer un Pelé, para hablarte en lo tuyo, hacer un Maradona, hacer un Messi, eso es difícil, hacer un Poito Zuleta, eso no se da más a Diomedes, a Rafa de Orozco, quien te habla, sin ser inmodesto, yo. No, 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 tú tienes derecho a eso. Y realmente, pues, eso no se vuelve a hacer más, no se vuelve a hacer más, jamás. Porque ustedes, digamos, yo lo percibo así, ustedes son los artistas, es que los artistas nuevos son hijos también del sonido, del sonido, el sonido está ayudando a muchos artistas. Y yo diría, a ver, perdón, son novedades, son pasajeros, novedades. Es que llegar y poner una canción, dos canciones, eso es fácil, fácil. Poner ya 40 éxitos, como Celia Cruz, como Celio González, eso es fácil. ¿Cuántos años en esta lucha, Jorge? Yo tengo ya 46 años en esta lucha, 53 CD grabados. Es que cuando yo vine aquí por primera vez, estábamos muy joven. A ver, yo te hablo de... ¿40 años atrás? De los medios de comunicación, pero gente de 5 estrellas. Yo siempre he dicho que los mejores locutores, periodistas de Colombia son de la costa, en cualquier género. ¿En cualquier género? Sí. Siempre he dicho. Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, también vale mucho la relación de una persona de vida pública. Yo he sido muy, muy amigo de los medios, de los medios de comunicación. Yo tengo 40 años de estar asistiendo, desde que asistí al primer carnaval, cuando vine, cuando voy a patillar, la muchachita, el conventor de Fonseca. A ver, que tuvieron que declararme a mí fuera de concurso. Claro. ¿Por qué? Porque eran puras orquestas. Y cuando fueron a La Tremenda, Trin Sam, el, 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 había aquí algo, Samukol. Sí. Sí, Tramukol. Tramukol. Se me llegaron allá el viernes a La Tremenda. Sí, ahí estaba, ahí fue el estreno de Joey Arroyo. Me doy una anécdota, yo de esas anécdotas mías. Le dije yo a, al productor aquel Comas. Luis Armando, Magrín Comas. Ok. Oiga, primera vez que veo yo a un hombre con el sobaco afuera. Aquí sí, pues, sin manga. Sin manga, sin rollo. Eso era un negro lindo. Yo ahí lo encontré pegado con Daniel. Daniel, imagínate eso. Y el preso, Saoco. Con el sobaco afuera. El sobaco afuera. ¿Usted está refiriendo a...? Nunca había visto eso. Yo venía después. Sí, sí, ya después. Sí, sí, sí. Es que cuando me llamaron para el carnaval. Es que yo te oí Saoco, y fue sobaco que tú dijiste. ¿Sobaco? Saoco es el amigo, el cantante amigo de Joey. Claro. A mí me llaman en el 73 para el carnaval. Y yo no creí nunca. Cuando me lo dijo la persona que me firmaba el contrato, no puede ser. Yo veía esto inalcanzable. Llegarabas aquí, porque esto aquí era salsa, salsa, salsa. Pero llegó la yuca y dio pa' con la salsa. Yucarina llegó, yucarina, menos mal que fue yucarina. Salsa de guiso. Salsita de guiso, espérate. ¿Pero tú transmitiste ese festival de orquesta? Yo transmití dos festivales. Uno en que Diomedes Ronco ganó el globo, iba a decir el globo de oro, el congo de oro. Y otro que lo ganó bueno y sano, se lo ganó Rafael Orozco. Esos dos festivales de orquesta los transmití yo. Que era lo que tú dices, era una generación de ellos. Mira, el vallenato, el vallenato es la generación de nosotros. Una vallenato esa. Nos dio la virtud Dios, el Señor, que es el único que dispone de las cosas en la vida. Nos dio la virtud. ¿Tú crees que en este momento? Y CD te lo regalo. Gracias. Un CD que va a dar que hablar. Yo vine aquí en el 74 y el único que tiene ese récord de los artistas en el mundo, en los Carnavales Barranquilla soy yo, 40 años ininterrumpidamente. Es que este año me iba a hacer una cuestión grande a mí, este año. Gracias al de arriba, que me ha dado salud y vida, y que todas las cosas que me han hecho ha sido en vida. El ayuntamiento va a venir y yo te voy a pedir el apoyo a todos. Te voy a pedir algo grande, 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 grande. Ahora, yo te sugiero una vaina respetuosa. No te dejes hacer homenaje. Porque dicen que el homenaje es como si sembraras un buitre en el hombro. La despedida, la muerte. Si mierda ya tiene el buitre en el hombro, por eso le van a hacer el homenaje. Por eso a veces es mejor el homenaje después de muerto. Porque es que mierda, cuando te van a hacer el homenaje en vida, es que te quieren matar. A ver, a ver. Yo le huyo a los homenajes por esa vaina. A ver, yo digo de que... No, no, no. ¿No estás de acuerdo con eso? No me llega el buitre porque es que yo tengo... Al buitre mayor lo tengo, el de arriba. Ah, hombre. Por eso no hay quien pueda. Yo te lo dije. Yo, es una sugerencia, lo digo. Pero vamos a poner el chacho de la película. Por eso eres grano. El vallenato son cosas vividas, sentidas. Sí, sí, sí. El que venga con invento aquí, le pasa lo que acabas de hacer. Le cae el buitre. El buitre. Estima en el vallenato. El vallenato no es de invento. El vallenato no es de cosas... No, con los compositores que... Por lo menos a mí no me pasa eso. Yo al compositor voy y le caigo. Le dicen, puede ser nuevo. Tiene tanta canción. Pero si yo voy a armar esta canción así... Dije que la muchacha aquí... No. Que llegué a la ciclo y no la vi. Esas son canciones por encargo. Ay, yo morenita me voy por la madrugada. Anoche digo el radio. Esas son cosas vividas. Sentidas. El vallenato es eso. Eso es vallenato. Yo no me salgo tampoco de mi estilo. Yo sé que ahorita hay un poco de artistas sin identidad. Aquí si canta Poncho, es Poncho. Canta, es Dios me dé. Si canta, orioñate, orioñate. Si canta, arrapa roca, arrapa roca. Beto, Beto. Villazón, Villazón. Ahorita todos se parecen a todos, menos mi ahijado Silvestre. Bueno, aquí está. Por eso es que siempre es bueno. Con él hay que hacerle preguntas y vaina. Fíjate, una sola pregunta le hice. ¿Tú qué opinas de los nuevos vallenatos? Es una pregunta con respuestas múltiples. Esa es una pregunta que... A ver, es que yo te pongo un ejemplo. Muy con sinceridad y con... Para hacer si es el caso. Cuando tú hablas, es avergonzado que está hablando. Cuando tú te vas al público oyente, no te pareces nada a la conferencia. No te pareces nada a Mitocayo Jorge Cura. Entonces, ahí es donde está la grandeza de un profesional. La originalidad. La originalidad. La identidad. La identidad. ¿Qué pasa? Si mi compadre Pocho está diciendo que ya se va a retirar. Tienes un tío, eso no se va a retirar. Pura vagabundida de él. El tipo de gente tiene un público creado. Sí, sí, sí. Tío Medes con toda su enfermedad, con todas sus cosas, no lo estamos maltratando. Y va, va el público, y no canta, y va el público, y le dice al público dos cosas, y lo aplaude. Y lo aplaude. Es el vallenato. El vallenato es ese. Lo mismo que Rafael Orozco, pero es tuyo. Yo, me preguntan, y yo digo, bueno, hay que aplaudirlo. A lo mejor hay que apoyarlo. A ver, pero no es igual, no es igual. Ya no existe el cantor de Fonseca. Mi hermano y yo, no voy a patillar, la brasilera. Tantas canciones te puedo decir yo. El que vas a cantar el día del homenaje, Momentos de Amor. Ya no existe esa canción. Vamos a, y aquí, de todas maneras, vamos a poner un disco de esos. En el primer momento de Amor. A Capela. Dice el disco de... Como nos duele el ser amado. Esa es la canción. La canción que voy a cantar es esa. Yo tengo que prepararla también para mi estilo. Claro. Porque si yo voy a cantarla, a imitar a Rafa. No, 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 no. No tiene sentido, no tiene sentido. Ya no voy a dejar de perder ya la credibilidad que hay el público conmigo. Tengo que montarla a mi estilo. Lógico. No entienden. Es que eso es lo importante. De la voz. Y el que vive de la voz, tiene que tener mucha disciplina. Mucho cuidado. Porque, a ver, vienen los carnavales. Yo estoy tocando, pero cuando vienen los carnavales yo me preparo para venir aquí. Te concentran. Porque esta es la plaza grande de la foto. De aquí salen también los éxitos. De aquí tal. Vuelan para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Yo te digo algo. Ahora que tú te refieres a eso. Si en mi tiempo hubiese habido esto. Sí. Hombre. Imagínate. ¿Cómo me contrataban a mí? A ver. El pobre pelado de La Paz Cesar. No había ni teléfono. No había ni teléfono. Tenían que ir allá a buscarte. Tenían en los buses a contratar a nosotros. No, yo, como digo yo ahora, que le digo yo a Jorgeito Celedón, que en un día tocan aquí, vuelan, charte. Ah, no, yo así, en una noche cantaba veinte bailes. ¿Por qué? Porque yo en una noche cantaba cuatro salidas. ¿En un solo baile? En un solo baile. Cuatro salidas. Y no tocábamos, a ver, en la semana tres veces. Tocábamos de lunes a lunes. Eso no era mentira. Antes eso hacían cola para entrar. Con Alfredo, con los Zuletas, con los que usted mencionaba, con Diomedes. Ahora ve para decir el público, porque es que era un vallenato que quedaba en el alma de la gente. Un vallenato hecho poesía. Sí. Entonces, las letras llegaban, quedaban. Ahora, para hacer y llegar donde hemos llegado, no solamente yo, lo que te he mencionado aquí, los junglares. Hay que tener catálogo. Caminito, a ver, Caminito del Día. Ese es un pasaje. Pasaje que se volvió vallenato. Ah, ya. Un colacho. Lloraré cuando recuerdo. Miren, pocas personas, pocos artistas, se los digo sinceramente, han durado hablando en satélite lo que ha durado hablando Jorge Oñate. Regularmente son espacios reservados para los grandes. A ver, gracias. No estoy menospreciando a artistas que de pronto no tienen el recorrido de él. Sino que este es un programa con una dinámica. Tenemos pan que toca la pelota y manos. Pero cuando hay alguien que tiene algo que contar, o mucho que contar, pues lógicamente que le damos el espacio que él se merece. Porque tiene historia, tiene presente y tiene futuro. Así que, por eso usted, maestro, me encanta tenerlo aquí con nosotros y que haya venido a visitarnos especialmente. A ver, te doy las gracias realmente a él y al público. Y al público, a ellos. La votó Marejo, Juan Carlos. Gracias, gracias. Y me ha encantado estar aquí, estar al lado tuyo, estar al lado de esta corte de mujeres y de corte de paisanos, joven de la radio. Y tu experiencia, y la experiencia de Pepe Sánchez y Pepe, de Marenco, pues, esto no se hace todos los días. Esto no se hace todos los días. Marenco, ya lo oíste. Estoy yo feliz, estoy feliz porque estoy con gente paisano y de la costa y grande en la radio. ¡Gracias! Así que vale. ¡Gracias! Amén.